Música 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 Elías, elías y elisey Dice, lo mismo es siempre. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contento, te amaba como loca y no te diste cuenta. Me resultaron falsas, todas tus palabras, tus manos me mentían cuando me atariciaban. ¿De qué sirvió rogarle para que te quedaras?